Rap en la nevera En el aire solo se escucha más coca Para ser lector de letras magnas Hacer feliz y al rap dar culto Un melado, ciudad cadáver El vértigo es el castigo del paqui Las casas de Virgo Ech el bocinero de este ágamo Son los años y ese manto que te dan cabalidad Rap, rap, rap en la nevera Me estoy entregando En cada látigo Que te da mi puto En cada látigo En cada látigo No puedo definir un sentimiento que es tan puro Me deleito y soy extenso, cada línea me hace un brujo Toma nota inculto, bocanadas de cianuro Pertenezco a esa élite que vive en hip hop crudo Andando en la mía, siempre con un perfil bajo Me intereso por lo mío, por eso de nadie hablo Soy un descarado, pero no le pido a nadie Solo perdón a los mijos por ser quien el dolor trajo Mi amor es el arte, debo confesarme No tildes de pequeño con lobo ojalá acercarse Tal vez evaluarse o auto aceptarse La ciencia está en hacerlo y no en decir como se hace En cada látigo En cada látigo Yo, yo No está en mi hija hablar lo que reja lo verdadero Aunque el re celoso siempre será el corazón de Otelo Mas se usan a su musa para llenar pirobos secos Y después la desconocen porque no les da dinero No jueguen con lo mío because I'm the fucking killer Si su puta mierda es viral solo en manzanas podridas No existe guarida ni hija alternativa La verdad se manifiesta y desde el under una ojiva Van David cambió su condición Dos años de locura que en penumbras de rencor Otro amanecer la vida dio Y ahora vuela en tierra fértil represento su valor Y eso es hip hop Ser la voz del pueblo eso es hip hop Siempre echar pa'lante eso es hip hop No comerle a nada eso es hip hop Por toda la fría vive en hip hop Noches de grafitti y humo hip hop Freestyle en el aire siempre hip hop Promovir ser veros somos hip hop Rap en la nevera En cada 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 En el Con un arma hechiza, cegar una sonrisa, pegarse de tres pesos quitando a quien necesita Perra que es la vida, si hay niños en la calle el dolor ya no es primicia Bogotá la fría, escondes tantas cosas entre tus calles vacías Recorrer tus valles viviendo la sensación, el aroma de un grafiti o de una copa de licor Las noches contigo siempre serán un honor y en honor a ese respeto callaíto siempre voy Soy un vigilante, pendiente, constante, abrupto puede ser la vida, girse en un instante No hay amor distante, no busques detenerme, ganándonos la vida y una paz intermitente Una paz intermitente La ciudad es de maravilloso En el aire solo se escucha un mosca campana y en la oscuridad todos con ojos en la espalda Rap en la nevera para el que le duele y calla, al que anda solo por su cuenta gana En el aire solo se escucha un mosca campana y en la oscuridad todos con ojos en la espalda Rap en la nevera para el que le duele y calla, al que anda solo por su cuenta gana Líbranos del mal, de la gente del esmad, caminatas al portal y pisositos con sus tarros Parchando en Gilmar, cantalejo verbenal, codito a Nueva Celan, Granada Norte y San Sibiano La vida aquí es dura, se hace lo que se puede y la neblina es nuestra luna Capital de furias, de trancones y lluvias, de ramas y hue puta el sufrimiento siempre auguria Ir con un felino, entre los callejones cuando de sirena hay ruido Cuídese bien mijo, protéjase del frío, pensar hoy en mi cucha me hace sentir más tranquilo Con un dolor profundo 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 Yo, yo 我 pongo la mirage en todas las direcciones No las pienso, me relajo, solo fluyo en los renglones Me siento tan vivo aún, ven siempre y pplones No como otros que se sienten como otros en canciones Referencia mijo, ocultas en todo lado En la jungla de cemento el oro negro es bien usado Si puede entenderlo, jugamos al mismo lado Como par de goleadores, heads y cape, un melado A pesar del tiempo nadie más se lo esperaba Si no suda por lo suyo, por usted nadie hará nada Ese es el mensaje de alguien más loco que cuerdo Como lobo en invierno liderando su manada Eleva tu pi, mientras yo aprieto el gatillo Me deslizo como un gato y mi combo es de buenos pillos Es sencillo, como nieve en un pitillo La crema para arriba, sepan de abajo venimos Nitidez, full frame, again con unos buenos trazos Jugarretas en la noche, gel color y un par de tragos Aprendiz de capos, en todo su esplendor Cada uno ha dado en lo suyo, keep it real, por favor Se ha abierto la puerta para un segundo acto Lo malo es que no hay actores, lo bueno es que si hay reparto Toda una vida calibrándole al olfato Lo nuestro no es perfume, es un aroma más barato Simple y natural, puede destrozar los nervios Una idea original, en realidad no tiene precio Puedes cantar lindo y querer ser el mejor Pero que en cuestión de rap la esencia huele como el queso Me paso de intenso, con un nuevo intento Cada nueva respiración diariamente agradezco Esta sed de rimar se ha vuelto incontrolable Puedo sentir las ansias, soy un sonero salvaje Siempre por los mijo, la lealtad inquebrantable Es algo que nunca se nos debe olvidar Esta sed de rimar se ha vuelto incontrolable Puedo sentir las ansias, soy un sonero salvaje Siempre por los mijo, la lealtad inquebrantable Y al final del tiempo, el tiempo es quien hablara ¡Suscríbete al canal! Nosotros siempre hemos sido un grupo que hablamos de las calles De la realidad de la vida De la experiencia nuestra Y de todo y de la gente alrededor de nosotros Es música callejera Nació en la calle pero es para todo el mundo Sensitivo o insensible, soy descarga en un fusible La ecuación de lo imposible, en la transición del tiempo Hay dolor profundo, aunque no confundo asuntos Un torrado en modo abrupto, pa' que sientas lo que siento Volátil al miedo, buscando el desierto Soledad como refugio Es un artilugio maniobrar farsas al viento Cuando lo único que intento es ser feliz y el rap dar culto La verdad es un indulto Y si a nadie pertenece, conocerla si es un lujo Trazamos los puntos, nunca se ha tragado entero Siempre fuimos más allá Debajo en la sombra, solo a luz de Luzville y los 24-7 De hip hop, de nada más sea blanca De nada más sea blanca Negro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! You are now under martial law All constitutional rights Now Ya, te traigo la muestra de un exquisito pastel El sabor es la crudeza y lo dulce de la miel Gel ayer, tan amarga y él Sobreviven los demonios y las marcas en la piel Por favor, ya pasa el proceso Me condenso en varios líquidos, flujidos del exceso Se han comido el queso, nunca lo preguntaron Solo se han dado cuenta que esta mierda huele bien Omelette, el pizquero de la astucia Reconozco desde lejos la intención que esconde Judas A un mar de dudas, respuestas de Neruda Aunque al final de cuentas a que represent my game Motherfucker, método insensible Captura tus entrañas, muerte antes que rendirte Es inconfundible el amor de un insensible Buscando hasta su tumba, jelegado en un papel Soy como el eclipse de luna La amarga verdad se fuma La mentira se desnuda Soy como el eclipse de luna La amarga verdad se fuma La mentira se desnuda Trata Transcribete ¡Suscríbete al canal! Un saludo, bro, si solo busca entretenerse La verdad esto es más profundo, un viaje al fondo con los peces Muchos días, tantos meses Ya perdí la cuenta entre caídas y reveses Haciado de mí, de todo alrededor El ser humano más que ser no ha sido más que un destructor En cada línea y barra exprimo ese yo interior Si no es por mis pequeñas, nada bueno soy No tengo más que rap y las personas que me quieren A pesar de lo difícil, su fe ni siempre mantienen Hoy junto a Manuel, descargas de un Rappic L Como hace varios años, camisa 3XL Llamados infieles, por pensar distinto Mis letras no se venden, libres son de logaritmos Chaca y su ultra instinto, la casa es de Virgo Busca entre estas líneas libertad y orden, mi signo Menos de lo mismo Ocultos en sombra no aceptamos condiciones Mucho menos si no saben de lo que aquí se trata Poco o nada me importa, su puta evoluciona Aquí sacamos brillo sobre la misma katana Ocultos en sombra no aceptamos condiciones Mucho menos si no saben de lo que aquí se trata Poco o nada me importa, su puta evoluciona Aquí sacamos brillo sobre la misma katana Puto capeseta al duro, más aletas directo a la meta Cogiendo esta pista de quieta, la cota que la roca grieta Cuando suenan las trompetas, no comemos de escopetas Que boleta, estafetas con rumores de alcahuetas No trame entretas contra estos domadores de circo De mundo jurásico, somos chicos paranoicos Sabor de boca cítrico, estados mentales críticos Seguimos luchando por coronar típicos Sueños utópicos, estamos con la frente en alto Rimadores del asfalto por problemas pequeñitos Papi no me sobresalto y tampoco cape Nunca de espalda a la salida Siempre viendo de reojo la vida escape Edsel cocinero de este ágape Y la mona con sus vientos de la trape Vamos a esta carrera que realmente es maratón Unos montan la de elefantes y los corre tan ratón Ya saben quiénes somos, ya sabemos quiénes son Ya saben quiénes somos, ya sabemos quiénes son Guau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En un verbo vitalicio es el desquicio Parte de este sacrificio Lobo ambiente por oficio Ya con ya, ya bastantes juicios Todos no pasan por listos Al compás y que hay delito Porque palabras son balas Más por menos ley de vida No hay dinero y cobardía Medirse pa' las que sea Ya no queda otra salida Atrapados estamos todos en este círculo El vínculo más íntimo Expira Lastre del dolor que imparte El orbe en torno al mismo Sucio tono grisáceo Que al vacío sacia el vicio Es el colmo del esquizo Es el autosacrificio Es tener como motor El círculo del desperdicio Títulos y títulos Bituno minucioso siempre he sido Hasta una bomba de racimo recibo Recibos llegan varios Y ni velarlos es lo que hace hard Es el diario que concibo Huellas de un salvaje Escusemo así estoy en antes Flow con peso de elefante Vencedor de Stalingrado Antes era el yantes Como un bruto a los diamantes Antes de entender las mentes Tres herejes me han probado Tengo el corazón en luto Muto y ni mil muto Tres centurias o minutos Igual es la gravedad A veces me equiparo Solo un espejo habla claro Si es de confiar en el otro Abrazo a la soledad Un si por y así voy A mostrarles lo nocivo A veces es al repés Pero una de tres es tres A veces más pata en lo que doy Que lo que recibo Sin motivo Tóxico y adictiva Si vomito en este lienzo Creo arte Es darte más Darte más Para luego inspirarte Tú fíjate si das fe Si legal game Ciudad cadáver Vértigo es el castigo del parque No hay protagonista en estos cuentos La energía me transforma En el papel lunar lequín Haz bajo la manga El dolor con el que inyecto Rap de pura sepa Donde no hay principio o fin No hay protagonista en estos cuentos La energía me transforma En el papel lunar lequín El haz bajo la manga Es el dolor con el que inyecto Rap de pura sepa Donde no hay principio o fin It's M.P. Not the fucker Donde no hay principio o fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!